Los vecinos de Pérez Celedón demostraron que para ayudar no importa el medio que se utilice. Este fin de semana tomaron sus bicicletas y en un grupo superior a las 200 personas dijeron sí al llamado que hizo el Centro de Educación Especial del Cantón, en donde se organizó una carrera ciclística recreativa a lo largo de 32 kilómetros. Por supuesto 50 años son bastantes y se anota la diferencia para el aniversario, pues las directoras que vinieron anteriormente hablaron de las grandes diferencias que tenemos entre el Centro de Educación Especial de antes y el de ahora. Entonces hemos trabajado bastante para tratar de sacar adelante el Centro de Educación Especial. El objetivo de recoger, el dinero, este dinero que se va a recoger de hoy, tiene como objetivo el pago de planos para nuevas estructuras que vamos a hacer. Principalmente el pabellón principal está muy deteriorado, le hacen falta detalles importantes para que funcione dentro de la regularidad, que permite la ley, entonces estábamos en el trámite de escrituras y demás, ya tenemos la escritura, entonces en pie de lucha para seguir con la construcción. Entre los asistentes resaltaron la importancia de colaborar con este tipo de centros, además de aprovechar la oportunidad para ejercitarse sanamente y en un ambiente controlado por la Policía de Tránsito. Sí, desde pequeño me ha gustado andar en bici, es un buen ejercicio, ayuda tanto mental como espiritualmente. Recomiendo a todas las personas a hacer cualquier actividad deportiva, ya sea bicicleta, caminar, correr, todo es indispensable para estar bien emocional y físicamente. A mí me parece importante porque así fomentamos el ciclismo y el deporte, y la verdad es que a muchos ahora les gusta andar en bici, y es bonito, la verdad. ¿Ha tomado un auge importante ahora lo que es el ciclismo en el país? Sí, sí, importante digamos que las escuelas lo estén tomando porque así fomentan, digamos. Yo soy padre de familia y tengo un alumno aquí, y la verdad es que vengo a eso, a apoyarlo y así hago ejercicio y de todo. A mí me parece bien, que es una causa para ayudar, muchos dicen que no porque es muy caro, pero siendo por ayudar por mí está bien. A mí se aprovecha de hacer deporte, un deporte como el ciclismo que ha tomado tanta relevancia en el país. Así claro, ya tiene gran apogeo ese deporte. Lo importante de colaborar primero, lo importante de colaborar, incluso yo soy ex profesora acá, entonces conozco mucho más que otras tal vez las situaciones especiales de acá, y aparte de eso, pues el amor que uno le tiene al ciclismo y las rutas, ya uno las conoce, siempre he venido, todos los años he venido y sé que son unas rutas muy buenas. Si usted no pudo asistir a esta competencia, aún tiene una oportunidad más de colaborar, pues el Centro de Educación Especial realizará un bingo en el mes de noviembre. De un centro educativo como este hace falta de todo, ¿verdad? O sea, con lo que nos quieran colaborar, se pueden acercar aquí donde nosotros y podemos hablar a ver qué cosas pueden ser más importantes. Hay mucha necesidad, muchas familias en extrema pobreza que requieren pañales, que requieren un montón de materiales de ese tipo, ¿verdad? Que son de uso de todos los días y demás, entonces pueden ayudarnos con eso. Y el próximo 14 de noviembre vamos a tener el bingo de la escuela, aquí mismo en estas instalaciones, entonces también pueden colaborar los vinientes. Las actividades se desarrollaron en el marco de la celebración de los 50 años de esta institución generaleña.